Vale, buena gente de YouTube, seguimos grabando Guardianes de la Galaxia Estamos en directo en Twitch Y nos vamos A ver Se me va a pasar, coño Si, yo paso de colarme en la mansión de un ricachón Para ponerle veneno en la cena o algo Iba a proponeros conseguir un encargo De pastoreo gracias a nuestra experiencia En llamas Mira la llama, ja, ja Vale, vale Vámonos, vamos rapidito Vale, allá vamos Avisadme si se queda pillado el directo por lo que sea, ¿vale? Como no va de raye la pintura Les exigiremos que nos reduzcan la multa Pues buena suerte Es una diligencia tocha Negligencia Es lo que he dicho ¿Dónde están todos? Voy a pagar mi multa creo ahora Las estaciones de Nova son autónomas Están sincronizadas con MundoMente Eso me perturba ¿Qué otro remedio les quedaba tras la guerra? Son muchos puestos Nave M Designación Milano Trasladada al espacio R734PN Presente un recibo validado En el puesto antes de... Vamos a centrarnos en la multa De todas formas Tienen que quitarnos el rastreador Como le hagan un rastreador Como le hagan uno Lo puliré yo mismo A ver si es verdad Como sabía Que tenía que verme quedado a bordo A ver si hay algo por aquí para coger No Se la lleva la nave Que la dejan ahí ¿No? Aparcada ¿Qué tipo de nombre es la roca? Uno que describe la realidad ¿Vienes, roque? Que sí, que sí ¿Algo por aquí? Aquí hay algo ¿Sabéis? Esto parece un poco más vacío De lo normal Bien Cuantos menos polis haya Con los que tratar Mejor Tu sospecha sobre los cuerpos de seguridad Es sospechosa Vale No debería haber todo tan vacío ¿Es su día libre? La pasma espacial No libra Hola Yo soy Cruz Queremos pagar una multa Buscamos a la centurión Corel Está cerrada Eh, lo hemos intentado Venga, vámonos No nos vamos a ir Si ellos no vienen Iremos nosotros Mira, los controles Puedes abrir la puerta Si te ayudamos a pasar Ya van a hackearlo ¿En serio? ¿Ahora tengo que piratear El sistema de Nova? A ver Si no te ves capaz Pues Qué rastrero, Quill Estamos hablando De irrumpir En una instalación De los Nova No se considera irrumpir Si no hay nadie Ese es el momento Perfecto Para hacerlo ¿Se ve? Por aquí no es Nunca hay un poliespacial Cuando se necesita Con un recepcionista Me conformo Yo me conformo Con dejar una nota Y espumarnos De este menos Por aquí Igual solo tenemos Que esperar Nuestro turno Lo dudo mucho Eh Nosotros somos Los andarianos Esto es razonable Es la hora Pues para sorpresa De nadie Yo paso Y si quieren su pasta Que se den brío Y vengan a por ella ¿Me oís? Cabo los dorados No me apetece Lo más mínimo Malgastar estas unidades Con vosotros Vale Vale Aquí hay un conducto De aire Igual nos vale Rocket ¿Podrías meterte Por este conducto? Si lo abres Si lo abres ¿Se habrá por el otro lado? ¿Me sale que puedo Hablar con ese hombre? ¿Están todos En el descanso? Yo soy Groot Groot dice Que el puesto Sigue abierto Y yo Que no es nuestro problema Eh Hemos venido A saldar la deuda No a engrosarla Puerta No nos estamos colando En plan mal Solo somos ciudadanos Preocupados No somos ciudadanos De Sándar Ni miembros Del cuerpo Nova Da igual El caso es que Tenemos que ocupar Le puedo decir a Rocket Que pirate ahí Es que no puede piratear Desde aquí A ver, vale Roquet Tú acércalo Y luego hablamos Yo soy Groot Lo mismo le puedo decir A Groot Que abra las cotillas Queremos expirarnos ¿Qué? Groot Groot dice Que en la sala De los controles Hay un conducto De ventilación Si llega a este lado Igual puedo colar En la sala De los controles Pero no puedo abrir La puerta ¿Puedo hackear aquí? Sí Está cerrada Gracias por fiarte de mí Esto tampoco No La máquina expendedora De bebidas No hay un conducto De ventilación Eh Drax Pásame una lata De Powerstar Anda La máquina No funciona Y a mí No me gusta nada Prestar unidades No he dicho nada De devolvértelas ¿Puedo abrirlo? ¿Drax? No me deja pulsarlo Con ninguno Cógelo 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 Esto que es un jugo de basura Y dale con disparar Esto disparar no es verdad Ah pues sí Era disparar Pensaba que no sería Lo más obvio Muy bien Rocket Mira a ver si este conducto Da a la otra sala Y ten cuidado Una cosa os digo A mí esto de apocinar la multa No me hace mucha gracia Pero juguetear con la tecnología Del cuerpo Nova Tiene su amor Algo le pasa a la red Es como si solo estuviese activo El suministro de apoyo Te voy a conectar Ya sabes como va la vaina Dime que circuitos activar No podemos redirigir la electricidad Sin don ni son Voy A ver Tengo que ponerme así ¿No? Y decirle Tira y aprende ¡Au! ¡Asco de noma! ¡Yo soy Groot! ¡No he liado nada! ¡Es que! ¡Ja! ¡Uf! ¿Queréis un refresco? ¡Ya le puse un ojo antes! ¡No hay agua de manancial de Valvia! ¡Ah! ¡Dios, Peter! ¡Perdón! ¡Perdón! La electricidad No hay agua de mananciale ¡Eh! Pues De algo ha valido ¡Abra cadabra! ¡Abra! ¿Qué? Ya sabes ¡Tachán! El silencio es notorio Ya, tachán A ver ¿Hay algo aquí? ¡Nova! Venimos a pagar la multa Y quitar vuestro asqueroso rastreador De mi nave Gamora tiene razón Baja la voz Rocket Aquí pasa algo Y por eso Deberíamos ir a la Milano Y largarnos En cuanto paguemos la multa Tenemos que deshacernos del rastreador Nova Hay otras formas de quitarse las pulgas El roedor sabe de pulgas más que nosotros Pobre pequeñín Un robo de hecho mierda, ¿no? Tu piedad no tiene razón de ser Yo soy medio cosa ¿Recuerdas? Lo olvidé Hola Como lo sabes Coge esto, coge esto Esto sabe de electricidad y C7 Hombre ¿Tú qué crees? Preguntar por su delito ¿No eres tú un prisionero de Nova? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué? Por nada Me confundieron con alguien A quien esto le importaba una mierda ¡Uh! Me cae bien Lo mismo te digo Como derecha ¿Entonces me echáis un cable? Tiene que haber una forma de abrir la puerta Parece eso todo el invierno, loco ¿Qué haces eso? ¿A dónde voy? ¿Qué pasa aquí? Vamos a ver dónde ha acabado En el horno Buena, Quill Ya te has cepillado En el horno No lo veo muy probado Ya te has cepillado tu primer prisionero Ahora que está guay con la mejora que me puse Me dice dónde hay Dónde hay, ¿veis? Ese iconito El casoplón encantado de Dervani Daba mal rollo Una cosa no tiene que ver con la otra ¡Eh! ¡Eh, eh, 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 eh! ¡Colegui! ¡Ah! ¿Dónde está? ¿Y ahora qué? ¡Tengo derecho! ¿Dónde está? Este sitio me trae recuerdos ¿Has llegado a servir en el cuerpo no va, Peter Quill? ¡Eh! ¡No! Formé parte de una rueda de identificación ¡Ah! ¡A la porra! No estoy consiguiendo nada Este sitio me recuerda... Ahí hay otra cosa Cuidado No hay nada Aquí Aquí Debería de tener una opción Para cuando yo hago esto Dejo pulsado Y se pega una carrera Si no tienes que estar haciendo todo esto Que es como muy ridículo, ¿no? ¿Cuál ha atacado la estación? Dicen que aún hay chitauri A los que les gusta ir a por zonas Con poca presencia de Nova Ah, el ascensor no va Pero el hueco de arriba parece accesible Podemos subir por ahí ¿Quieres que nos encaramemos al ascensor? No te caigas, no te caigas, no te caigas Vale, aquí otro más Vale, aquí se va a liar Probarse la armadura ¿En serio? Puedo probar Si quieres convertirte en un charco de pringue Están codificadas genéticamente por Mundomente ¿Insinúas que Mundomente tiene el código genético de cada Centurión Nova? Dingo Se comenta que los bichos intentaron aprovecharse de eso en la guerra Pero este superordenador es intirateable Y no lo digo por decir Este parece el único camino posible ¿Estás de gato o qué? No pienso acabar partido en dos Simplemente para que tu novia se ponga contenta Más bien la puerta te machacaría incesantemente tus diminutos huesos Vale, ¿qué hacemos aquí entonces? Por aquí puedo salir No Aquí hay otra cosita Ahora los veo todos Vale, ahí arriba hay algo Vale, eso sí Para que la puerta no furule El rotor no deja de girar Ah, había que congelarlo, ¿no? Vale, esperemos que aguante ¿Por qué esto en su propia sala? Parece un taller Creo que anodizan estos chismes con algún tipo de metal inteligente sandariano Armadura central dañada El emisor subcumetáneo está frito O sea, lo que sea eso ¿Tú entiendes algo? Puede Significa que no puede comunicarse con Mundo Mente Tiene sentido por lo que vi en el vestíbulo Vale, más cositas de Mundo Mente Utilice el traje que cuesta 200.000 unidades para asar perritos choga Realizar la acrobacia de gravedad cero, tal Entiendo que de aquí sale el superhéroe Nova, ¿no? ¿Cuánto podríamos sacar con una de estas armaduras en el mercado negro? Vale, vamos a ver Aquí me puedo mejorar cositas Eh... A ver, todas las ventajas Pistola elemental Disparo cargado a la pistola elemental Mejora en apuros Eh... No hay nada más Vale, escudo extra y estas cosas sí que me pueden molar ¿Por qué esto qué es? Visor En las botas Ralentiza... Ralentiza el tiempo durante los instantes de esquivar en el último segundo Eh... Súper puñetazo el planeo Impulso tras el derribo Uy, pues mira La finta perfecta Ralentizar el tiempo puede estar chulo, ¿no? O no Vamos a probarla, yo que sé Vamos a echarla Y en tiempo... Es una mejora cara Ni siquiera tú podrás cargártelo Es una mejora cara, así que... Vale, hemos entrado por aquí Más nada Tiene que haber una explicación La esperanza de Hala es un buque insignia A lo mejor están ahí por alguna razón O pueden que la sífilis por Miriana haya sonado este lugar Siento una ligera sensación de picador Se necesita una red local para abrirla Sí, yo como si me estuvieran pateando el culo Una red local Red local Eso ahí Vale, esto es pirateable No, ¿qué? Que no ¿Cuándo puñetas te vas a caer del burro, Quill? Yo soy Groot ¿Y luego qué? Si le dejamos, nos arrastrará por media estación Groot intercede por nosotros ¿No? O le disparo ¿No? ¿Groot? ¿Puedes hablar con él? Yo soy Groot No ¿Gamora? Gamora, échame una mano No sé, tiene razón, Peter ¿Hasta dónde vamos a llegar antes de tirar la toalla? Hasta ver a alguien No pueden haberse ido todos ¿Y el otro? Drax, ¿crees que podrías abrir esta puerta? No hay agarre suficiente Lo mejor será que negocies con el roedor Vale, una sala más Y si no encontramos nada, ahuecamos el ala ¿Qué te parece? Vale, una sala más No dos Una sala más Una, una, lo prometo Y aquí es donde va a pasar todo Se viene La puerta está fatal Por ahí ya no volvemos Creía que el cuerpo Nova tenía más naves Creo que tenían problemas de camarada ¿A quién? Gente La Drax ha puesto el casco No trajete Peter Quill Tengo esto Sector 1 Comprobación Registro del Sector 1 completo Aceptación del 75% Tal y como ella prometió Tened fe La promesa se hará realidad Continuad con el Sector 7 Con fe Al menos no estamos solos Estos tienen ganas de hablar Tienes que me den mi nave Mi nave Aquí viene el pero Pero todo apunta a que están buscando algo O a alguien Lo que explicaría que no haya nadie ¿Y a quién le importa? Que muevan sus culos dorados La promesa se hará realidad Continuad con el Sector 7 Zara, te dice Me parece que tienes que mejorar la relación entre personajes A veces ha pasado que un personaje se ha enfado conmigo Ha habido cierta resistencia a la promesa Puedo iniciar el procedimiento de purificación Procedimiento de purificación autorizado Mantened Hablar por el casco Eh, hola ¿Este chisme va? Estamos buscando a la Centurión Corel ¿Quiénes son? Los Guardianes de la Galaxia Venimos a pagar una multa a la Centurión Corel Saludos, Guardianes de la Galaxia Será para mí un placer ayudaros ¿Dónde estáis ahora? Estamos en algún tipo de estación de control Entendido Quedaos donde estáis Vamos para allá Suena a trampa claramente, ¿no? ¿Qué han dicho? Que vienen para acá Los Guardianes no saben si han sido una buena idea hablar por el casco Pues ya iba siendo hora ¿Y la Centurión Corel? Tened fe Ahora mismo no está con nosotros Tened fe ¿En serio? ¿Veis un halo morado alrededor de estos tíos? No me fío de ellos Si tenemos otro plan es buen momento para ejecutarlo Yo soy Ruth Centrarse en Corel Aclararemos todo esto Centrarse en Corel En cuanto sintáis la promesa ¿Pero cómo que no está la Centurión Corel? Si su nave está atracada ahí fuera Comprendo vuestra confusión Pronto reconfortaremos vuestras almas inquietas Venid Guardianes de la Galaxia Os llevaremos a la esperanza de Hala Entonces Compartiréis la fe Deberíamos volver a la nave Ganar tiempo Yo soy Ruth Voy a hablar, voy a hablar Peter Kui se le da bien hablar Sí, todo eso suena genial Pero es que Perdona, ¿cómo has dicho que te llamabas? Puedes referirte a mí como Carlos Carlos Bien, bien, Carlos Escucha, tenemos que pagar esa multa Luego seguiremos con lo nuestro Y vosotros con lo del templo maldito Salimos ganando todos Quizá habéis aceptado su promesa divina Si me da su consentimiento Para que la promesa se haga realidad Todo ser vivo debe aceptarla Completo Vamos, tened fe No podemos volver por donde vinimos Vale, cambio de planes Vamos a acabar con estos panoles Apuñetazo, apuñetazo Apuñetazo Joder Toma A ver, espérate Puyetazo, eso es Joder Me acaban de dar Me han derrotado Pero tío, ¿por qué mis compañeros que dan de rodilla a mí me pueden derrotar? Espera, espérame Segunda oportunidad No me digas que tengo que repetir el diálogo con Ter Lo paso rápido Además que podía haber tomado otras decisiones y no me hubieran rodeado Me ha cogido un poco verde, coño Es que no me acuerdo De un día para otro no me acuerdo bien de los controles ¡Van a furgar a alguien! Vale Con suerte Esta no estará encontrada A ver si así aprecen a comportarse Vale, espérate Ahora Toma Ahora mejor, ¿no? ¡Uh! ¡Eh! La subidita Creo que eso ya da igual Con la de punto de habilidad Espérate Peter Quill Ojo del huracán Porque este ya quemarropa Que lo que hacía era Eso, el disparo Y este el huracán Estarlo lo asciende en espiral Y lancia Varias granadas A los enemigos bajo sus pies Todos los que se encuentren En el área de explosión Reciben daño moderado O desequilibrio grave Ah, guapo Pero El resto de personajes No le puedo cambiar nada O sea, quiero decir Yo puedo Puedo subirle, por ejemplo A Rocket Otra habilidad Ah, pues sí Se la puedo comprar a todos Granada A Piñadora Una granada Que atrae a todos los enemigos Posición a los objetivos inicial El grupo en un segundo ataque Eh Tengo que irnos por Luego A Groot Es por gastármelo en otros ¿Sabes? Desarraigar Groot invoca ramas Que salen disparados del suelo Y un flingue daño moderado A los enemigos A su alcance Y lanza a los enemigos pequeños Medianos por los aires También está guapa Eh Gamora Tiene golpe sombrío Corre Entre los enemigos A ver el vídeo Sí Otro enemigo golpeándolos uno a uno Infligiendo un daño moderado Solo Si solo hay un enemigo presente Atacará varias veces Mola Y el Y No De dar a Groot Drax ¿Dónde estoy? En Drax Carga Carga cataniana Carga hacia delante Inflige daño desequilibrio moderado A todo el enemigo En una fila Hostia pero claro Se tienen que poner en una fila Es un poco como ¿No? Voy a escoger A A A A A A Groot Me gusta el control de masas Desarraigar Y este agarre colosal Es móvil a un único enemigo Grande E inflige daño moderado Desarraigar Mola Mola Desarraigar Mola A ver ¿Qué es lo que tenía este? Granada piñadora Y granada chisporreante Lanzo una granada Que libera varios dardos E implantada Los dardos electrocutan Infligen desequilibrio Ligero a cada enemigo Que golpea durante un breve periodo de tiempo Los equilibrios Afectados también reciben daño Venga voy con Groot Que Como desequilibra Como desequilibra Le No sé Le han venido Fijo que hay más de esos locos ¿No era modo fácil? ¿Qué modo fácil? ¿Qué es ese brilli brilli Que se gasta? Brujería ¿Un virus? Pues esperemos que no sea contagioso Por aquí no? Ah por aquí no puede salir Por otro lado ¿Puedo analizar esto o no? Eh Es canal planetario ¿Conoces alguna infección Que te haga brillar así? Los parásitos vesicales Diecen brillar Vamos a buscar a con él Seguro que ella sabe De qué va el tema A menos que intente liquidarnos Como los otros ¿Qué va? No está tirando No está pegando tirón El directo No pinta bien ¿Qué bando ganó? Ahí está la respuesta Madre mía Malva No me quedaré aquí A esperar la muerte No tenemos ninguna otra Ala Maldito cacho carne Un placer ¡Están todos carumba! A ver, espérate A ver, espérate Suelta contra otro Llega la caballería Vamos a acabar lo que hemos empezado En el alo ese ¡Atención! ¡Mama! La hora actual es irrelevante ¡Muyo, voyo, voyo, voyo! ¡Muyo, voyo, voyo! A ver, espérate ¡Vale! ¡Vale! ¡Ay, Dios! He ralentizado el tiempo ¡Cuidado, cuidado, cuidado! ¡Joder! Me ha metido Me ha metido, me ha metido ¿No? ¿He visto algo ahí? ¿He visto algo aquí? ¡Ah, Dios! ¡Vale! A tu casa Parece demasiado, ¿no? No tengo vida, ¿eh? ¡Ah! ¡Esto qué es? ¡Drax! ¡Cuidado, cuidado, cuidado, cuidado! ¡Bomba, bomba, bomba, bomba! ¡No es vida! ¡Veza al otro! ¡Métele! ¡Métele, puñetazo! ¡Eso es! ¡Trax! ¡Me lo cayó un montón! ¡Uh! ¡Que me he metido! ¡Me he metido la boca al lobo! ¡Culo! ¡Buah, tío! ¡Ese tipo de las minas Me está poniendo de los nervios! ¿Podrías editarlo o no? ¡Viva, gratidón! ¡Me estoy listo para destruir! ¡Esas minas los podrán en abiertos! ¡Es posible! ¡Vale! ¡Vale! ¡Cuidado! ¡El grande tiene minas! Voy a por aquel, tío Porque me está tocando los huevazos Pero a un ritmo, vámonos ¿Vamos a subir por ahí? Espérate, ¿eso qué es? ¡La puta mierda! ¡Ahí, por fin! ¡Le ha quitado el escudo! ¡Mientras esté en el suelo! ¡Dan ejecución! ¡Vide esta perta! ¡Cuidado! ¡Joder! ¡Dios! Me acabo de caer Me acabo de caer por el borde, tronco ¡Vale, otro muerto! ¡Que no muera por esa armadura pipada del Cuerpo Nova! ¡Viver a Gamora! ¡Gamora, Gamora, Gamora, Gamora! ¡Oh! Voy contigo, grandullón ¡Ah, vale! Para liberarla tengo que disparar ahí, ¿no? ¡Wow! ¡Me disculpo por mi imprudencia! ¡Puede colar conmigo cuando quiera! ¡Etrénado! ¡Pulperificar! ¡Vale! ¡Fuera! ¡Nada! ¡Pero qué están haciendo aquí! ¡En sus comunicaciones dijeron que iban a ser un registro! ¡Eso es lo que les despedimos! ¡Voy contigo, grandullón! ¡Buena suerte con esas minas! ¡Vale! ¡Venga, venga, 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 tío! ¡Puedo colar conmigo cuando quiera! ¡Fuera! ¡Queda uno! ¡Venga, cura a Rocket! ¡Vamos a repartir leña! ¡Vale! ¡A volarnos en redalón! ¡Venga! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, tío! ¡Vamos, a tu casa! ¡Pum, va! ¡Corte la espalda! ¡Otro por aquí! ¡Madre mía, tú! ¡Qué difícil, ¿no? ¿Sabe qué eran? Parece que hoy nos saldaremos la multa. No me digas. Chicos, la nave de Corel está ahí. Solo tenemos que... ¿Qué? ¿Qué tenemos que hacer, Quill? ¿Unos polis espaciales majanas acaban de intentar liquidarnos? ¿Y quieres ir a por la revancha? ¿Por si tu novia está en apuros? No es eso lo que pretendo, y ella no es mi novia. Cuéntate otra. Rocket, hacemos lo que hacemos para recuperar nuestra nave. Encontremos a Corel y dejará de ser asunto nuestro. Tienes razón. ¡Dejará de serlo! ¿Por qué no nos apuntamos para patearnos media galaxia con un humano al que le van los polis? ¡No, no, no! Con él, no te vayas. Claro, únete a los guardianes. Te irá bien para tu salud mental. O sea, este enfrentamiento ha sido como una especie de voz, ¿no? ¿De zona? Prefiero el plan del roedor. Lo intentamos. ¿Cuánto tiempo vais a seguir de morros los dos? No estamos de morros, simplemente muy en desacuerdo. Además, empezó él. ¡Ahhh! Para ver si hay algo por aquí para coger. ¡Deberíamos habernos largado! Y eso estamos haciendo, claro. ¡Vamos a por la Milano! ¡Intrusos en la zona de reparaciones! Intentemos no morir mientras. Ya era hora de que el que se santo consentido. A por aquí. ¡Venga, Rocket! No puedes chinarte para siempre. ¡Apostamos! ¡Infrutos en el tercero! ¡Aye, mía, otra vez! ¡Esto por nobre! ¡Vate! ¡Vate, no me dan la multa! ¡Allá, que voy! ¡Va! 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 ¡Una sala más! ¡Revienta a Arco, Rocket! ¡Va! ¡Matácalo! ¡Va! ¡Seguro que estos soldados no van a ser nuestro enemigo! ¡Pregúntaselo! ¡Joder, qué pesado! ¡Ya me extrañaba que eso estuviese haciendo! ¡Y eso es que veníamos a pagar y ya está! ¿De aquí qué? ¡Uh! ¡A ver el otro! ¡Vale! ¡Coño! ¡Vale! ¡Vale! ¡Otra ahí! ¡Fuera! ¡Vale! ¡Cuerpo al cuerpo! ¡Lo mismo básico o mejor, eh? ¿Sabes hacia dónde vamos, Rocket? ¡Oh, no empeciece! ¡Pata este ya! ¡Pesao! ¡Arriba! ¡Hemos bajado en ascensor! ¡Así que tenemos que subir para volver a arrancar! ¡Hazle ahí! ¡Vale! ¡Aquí está el escudo! ¡Eso es! ¡Eh! ¡Sabéis que estáis brillando, ¿no? ¡A lo mejor han desarrollado biolumicencia! ¡Fuera! ¡Aquí nada! ¡Una sala más, dice! ¡Eso es! ¡Eso es! ¡Qué guay! Cuando pego cuerpo a cuerpo, se coordinan los guardianes para completarme el combo. ¡Uh! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Entra en modo foto? ¡No, no, no! ¡Sal de modo foto, coño! ¡Quieto, quieto, quieto! ¡Aquí va, quí va, quí va, quí va, quí va! ¡Seguro que estos soldados novas son vuestro enemigo! ¡Si brillan es que son los malos! ¡Si brillan es que son los malos, dice! ¡Vale, fuera! ¡Uh! ¡Otro puntaco! ¡Por ahora sí! ¡Vamos a darnos brío! ¡Macho! ¡En menudo follón nos hemos acabado metiendo! ¡Vale, nada por aquí! Los combates tienen su rollo caótico, ¿eh? ¡Onoled! ¡12 besote! ¡Un besote! Muchísimas gracias, tío, por el Prime AFA ahí ayudando. ¡Uh, uh, uh! ¡No creía que volvería a luchar contra el cuerpo novas! ¡Vamos para la hipoteca, jajaja! ¡Sí, con un OUW! ¡Recuerda, si brillan son los malos, dice! ¡Si brillan son los malos, no le... ¡Muchas gracias, crack, tío! Por 12 mensajes apoyando. ¿Vale, voy por aquí arriba? Por aquí arriba. No hay nada por ahí para cogerlo. ¡Buskad a los invasores! ¡No escaparán! ¡Vale, voy a hacer una cosa! Voy a hacer una cosa. Voy a cambiarme el atuendo de este tío. Ya que estamos aquí dentro, podríamos ponernos así, la verdad. Voy a poner esto un rato. Que está molón. Es que me da coraje la chaqueta roja, las dos mangas largas que tiene. Me, me, uf, las hombreras esas al horizonte verticales que tiene a los lados. Parece lo más horrible del mundo, tío. Así por lo menos, no sé. Está guapo este... El otro, el de Nova, pues está chulo, pero la verdad es que... Venga más cuando acabemos la misión por el... ¡Hurlo! ¿Están rezando? ¿En dónde narices nos hemos metido? ¿Qué cojones, tío? Atención al mamotreto ese. No tiene pinta de ser de Nova. Es un hechicero. Contemplad la magia que fluye hacia el alma. La magia solo es un cuento. ¿Verdad? Venga, en marcha antes de que estos tarados nos vean. Es como si nos hubiéramos topado con una secta chulera. Lo dicho, no es problema nuestro. Lo será si se apoderan del cuerpo. Ese va a ser el boss final, fijo. No hay multa, soluciona. Va a intentar sacarte el corazón, sí. Calimán, shakite. Feny dice, ¿qué te parece el juego de los gananes de la galaxia? Pisco. Bien, a mí me gusta, tío. O sea, me parece... Me parece uno de los mejores juegos basados en cómics que he visto nunca. En cómics, ¿eh? Podrían haber hecho especialmente basado en películas, pero en este caso basado en cómics de los mejores que he visto. Me alegra ver que de vez en cuando... Y me gusta que haya un precedente, tío, de alguien que lo haga bien, tío. No empieces, musculitos. Que tú todavía me caes casi bien. ¿Cómo que no? Es culpa suya. De hecho, no le voy a dirigir la palabra. ¿A quién? ¡A ti! Muy tarde. ¿Crees que...? Sí. Yo me ocuparé de la puerta. Están enfadados, pero aún así lo aceptan. Hostia, tú. ¡Ah! Trax. ¡Muertos! ¿Por qué todo es tan difícil? ¡Guau! Estoy a punto de... ¡Las han perdido! ¡Ah! ¡No, si hay... Vale, se ha muerto. Vale, vienen más. ¡Hostia, tú! Le he dado sin querer, le he dado sin querer. Pues nada. La ulti. Me ha tomado por culo. Más descoordinado aquí que la hostia, pero bueno. ¿Por qué nos has llamado, Peter? ¿Por qué nos has llamado? A mí, asesina. Tal vez quiere que dejes de molestarme. Yo soy un... A lo mejor quiere que mires y aprendas cómo lo hace una profesional. Eh... No se trata de luchar en solitario. Debemos unirnos. ¡Eña! ¡Relax! Tenemos que protegernos los unos... Está en la ulti, tío. Que es así, ¿sabes? Es una arenga. Yo soy un... ¡Exacto! Si lo haces bien, tienen un buffo todo. Ataque, defensa e inmortalidad de la hostia. ¡Lo tendrías que haber guardado para el boss! Esto va a ser divertido. ¡Tu sentí! ¿Quién dijo muerte desde el cielo? ¡Yo paso de mi grasa! ¡A ver esas cuentas artificiales, Rocket! ¡Lánzalo, Drax! ¿Tiene que ver en más? ¡Has ido a la cara! ¡Ese es, Grandián! ¡Ese es, Grandián! ¡Ese es, Grandián! ¡Ese es, Grandián! ¡Vale! ¡Esto es una incómoda! ¡Vale! El único defecto que yo veo aquí es que se acaba la música, tío. ¡Quitadle el escudo! ¡Nos lo cargamos! ¡El resto vendrá rodado! ¡Vale! ¡Ahí ponía Groot! ¡Un retiro Groot! ¡Cuidado con la cabeza! ¡Sólo dispongo de una! ¡Toma! ¡Se han retiro con la banda equivocada! ¡Hay otro! ¡Y yo pensando que los centuriones normales eran malos! ¡Da gracias porque no haya centuriones! ¡No le hace nada! ¿No puedo subirme aquí? ¡No puedo subirme aquí! ¿Por qué no baja? ¡El tumbado del cuerpo Nova no deja de poner bombas! ¡Has y es hora de ir cerrando frente! ¡Lánzame contra esos necios! ¡Lánzame contra esos necios, dice! ¡Llevo demasiado tiempo sin reventar nada! ¡No podemos subir! ¡Tiene que bajar! ¡Baja aquí! ¡Colgá! ¡Esperemos que el grandullón no aparezca! ¡Parecía bastante liado con el espectáculo de magia! ¡Pues nada! ¡Ella pegándole ahí sola arriba! ¡¿Quién dijo muerte desde el cielo?! ¡A ver qué les parece! Me supone que a la vez que yo pulso gatillo, ¿vale? Puedo... Puedo darle órdenes a ellos ¡No puedo para darnos la patada, eh! ¡Que lo intenten si quieren! No puedo subir, ¿no? Por ningún lado ¡Esto tiene escrito mi nombre! A ver, ¿puedo escanear a ese enemigo? ¡Los animales no sirven! Dispara balas letales con precisión mortal La virilla láser cambia de color cuando está a punto de disparar Delega a sus compañeros los objetivos fuera de alcance ¿Vale? Pues, ok Eso no es muy deportivo, que digamos ¡Pues juguemos, sucio! ¡Pues no me lo pedirías! ¡Vale! No le puedo hacer nada, tío Dicen, le ganan tus compañeros los objetivos fuera de alcance, pero... ¡Nuestra posición está comprometida! ¡Vamos a rebajarlos a nuestro... ¡Vamos a rebajarlos a nuestro nivel! Uso estabilidad y no me puedo ni subir, tío ¿Puedo subir aquí? Ni eso ¡El campo de batalla está plagado de regalitos explosivos! Eh... ¡Déjalo! ¡Bárralo! ¡Más nos vale que no hayan encontrado la Milano! ¡Más le vale a Quill! ¡Porque si no le haces un culo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Se había buckeado, tío! ¡El objetivo está expuesto! ¡Por fin! ¡Qué brasa daba con esas minas! Se había buckeado, tío Se había quedado ahí arriba Tenía que haber bajado Madre mía, tú Pequeño bug, eh ¿Cómo no? Voy a encontrar yo un poquito de bug, eh Un poquito de bug ¿Listo? ¡Vamos! No estaba dudando de ti Las puertas están atrancadas Eso es que alguien intentó resistirse Pues de poco le sirvió No lo sabemos Podría quedar más gente en la estación O puede que fuesen los supervivientes Que huyeron a la esperanza de... Eh... ¿Coincedir con Rocket? Ese es... Hagamos como que no hemos visto nada ¡Venga, Copón! ¡Vamos al lío! ¿Copón? Espérate, ahí hay algo ¿Aquí no hay nada? A ver... Nada, 360 Eh... Asegurad la estación Si no aceptan, deben morir El deber del cuerpo Nova es proteger la vida No destruirla Díselo a los cadáveres de la zona de reparaciones Los cadáveres no oyen Cuando todo salga a la luz La reputación de Nova acabará por los sueños Vale ¿Qué hago ahora? ¿Me acerco? No voy a hacer nada con esta puerta Escotilla hidráulica de seguridad media Se abre al acercarse Ya, pero no se abre ¿Hay algo más? ¿La papelera? Ah, que es un botón Parece una papelera, loco Y el prisionero que nos hemos encontrado antes Que para luego, ¿no? Es mi nueva persona favorita, musculitos Es mi nueva persona favorita, musculitos Nah, no es verdad Ahí está Ven con papi 4PL Hecho Vale Muelle despejado Extendiendo pasarelas Mierda ¿Qué pasa? Los cepos no se sueltan Habrán activado el cierre de emergencia ¿Puedes anularlo? Sería un truño de cierre si pudiera Puedo mantenerla con los motores en marcha Pero tendréis que soltar esos cepos a mano Bien, soltad los cepos Y no muráis Y no muráis, verás Que todos los fieles vayan al hangar central Es que lo sabía Nos encargaremos de esta chusma Madre mía, tú Nosotros los mantendremos a raya ¿Pero qué cepos? ¿Qué dices? A ver, espérate Escanea ¿Veis que esta gente se apartará si... Cepos de atraco automatizado Institución entre rotaciones Pregúntale ¿Y cómo soltamos estas cosas exactamente? Ah, vale, así Uno menos Me centro yo los cepos El problema es que los cepos Pues no los voy a ver hasta que no me ponga por aquí Otro cepo menos Ya, te he conectado a los sistemas de la piano ¿Y mis temazos? Tengo tu musiquita terana Por ahí vienen más ¿Tú estás otro cepo? Cepo, 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 cepo Me están reventando Me están reventando Curación ¡A por ellos, tigre! No volveré a flaquear Lo admito La música no hace todos los llevaderos Sabía que te molaría Aprende a otro cepo Tío cepo, dos de seis Ahí hay otro Lo que da es refeluz ¡Oh, anda! ¡Eso lo he visto! ¡Motores! ¡Motores! ¡Motores, asientos calentitos! ¡Listo! ¡Nave! ¡La tengo! ¡Cuidado! ¡Madre mía, tú! ¡¿Quieres hacerlo?! ¡Preparaos! ¡Ahora! ¡Vamos, vamos, vamos! Yo los contendré La música está chula ¡Ey, está guapo! Por un momento he pensado Que de verdad Me tenía que matar a los enemigos He dicho Tío, me ha dicho Que vaya por los cepos Y que ellos se encargan A ver Deberíamos ir a Contraxia A tratar nuestros problemas Con una cerveza catatiana fría No está mal Pero Antes deberíamos informar De lo que vimos, ¿no? ¡No! ¡Como si fuera cosa nuestra! Vamos, Glut Hay mucho que hacer Rocket ¿Qué le pasa? La aberración Nunca está contenta La aberración Aunque Rocket Tiene razón Las comunicaciones No van El rastreador Sigue en marcha Y Corel Podría estar En cualquier parte Crono Muchas gracias Por la ride Crack Un besote Estamos entre la espada Y la pared Mirás entre la espada Y la pared Es lo que he dicho Qué bien nos vendría Una noche libre Bueno Contraxia El pelo que le han puesto Aquí Haga Mora Molo montó Para informar De lo que vimos Cosmos La llama Tronco Es jefe de seguridad Hará que la gente adecuada Sepalo de la roca ¿Y el rastreador Y la multa? Rocket Conoce a alguien En sapiencial Mataremos dos pájaros De un tiro Vale Fijaré las coordenadas ¿Y si Hablas con Rocket? Ay Dios ¿Pero pa' qué? Se tiene que mover yo el mando Pa' hablar con Rocket Peter Quill ¿Qué significa Matar dos pájaros De un tiro? Otra vez la neverita Resolver dos problemas Con una sola solución ¡Ja! Lo sabía No hay pájaros En sapiencial Depende de si los Shiar cuentan Rocket está aquí ¿No? Esto no es Rocket Este es Rocket Esto tíos ¿Qué pasa? La bandera por tu casa Eso pasa Uh, qué malo Eh ¿Le pasa algo a Groot? No Se le caen las hojas Es la estación Venga ya Hombre Sé que es mentira Os traéis algo entre manos Lo que hagamos No es asunto tuyo ¿No podemos hablar del tema? Hablar no sirve de nada Del dicho al hecho Hay un trecho Las cosas van a mejorar Te lo prometo Lo arreglaré Igual que lo prometiste Antes de Segnar Venga Rocket ¿Qué? ¿Me repetirás que Soy un miembro valioso De tu tripulación? Déjanos en paz Quill Voy a tomar por culo Pues ya me voy a hablar con este Vámonos Lore La Lore y la Maku ¿Y las coordenadas? Están en la consola Vale El cristal está roto ¿No? Se ve un Un Roto ahí en el cristal Sapiencial Allá vamos La verdad es que los combates Si que son muy caotas Y prácticamente Es un poco Suerte Que no te coman más Disparos de los que te tendrías que comer Te pones a esquivar Dispara Te pones a esquivar Dispara Pero nunca sabes Por dónde te van a venir No tienes el control total De lo que está pasando nunca Ah Sapiencial El último puerto espacial Del universo conocido Y el mejor lugar Donde cerrar tratos clandestinos Sapiencial Es donde estaba el coleccionista En la película de Guardian de la Galaxia 1 ¿Os acordáis? ¿Qué clase de persona Encuentra algo así? Y dice Anda mira La cabeza Cierra la cabeza Cabeza de un celestial Querían el tejido cerebral Es escaso Y de gran valor El mercado vino después Como los fideos Sapiencial ¿Estás seguro De que ese cosmo Es de fiar Peter Quill? Pues claro Es jefe de seguridad En Sapiencial Y como tal Seguro que tiene mucho trato Con el cuerpo normal Confíate en mí Le va a interesar Lo de la roca ¿Qué están haciendo ahí atrás? Chanchullos Supongo Hasta nunca Pringados ¿Hasta nunca Pringados ¿A dónde han ido? Tú eres el último Que habló con ellos Ya Rocket estaba cabreado La llama Me flipa la llama Esa Ya se arregla la pedrada Sí Tenía una pedrada en el cristal Y puta Me da igual Hablaremos con Cosmo O luego saldremos a pasarlo ¿De veras piensas que Cosmo va a creernos? Ya te lo he dicho Nos conocemos de hace tiempo Además seguro que ya se ha enterado del percal Nosotros confirmamos los rumores A lo mejor hasta nos da una recompensa A ver Es por allí ¿Tú has tratado antes con este Cosmo, asesina? ¿Vuelves a usar el nombrecito de Marras? Solo señalo un hecho Eres asesina de profesión ¿Y tú? ¿Un asesino en serie con Vic? Brisa del Corsair Crucero de lujo intergaláctico Revisado a nombre del crucero Sunspot Capacidad para 3.000 pasares Ultra primera clase ¿Podrías disculparme? ¿Ese es tu consejo? No hace falta que sea una disculpa sincera Supongo que si volvemos a verlo Énfasis en el sitio Pero si pasa Se ha pasado por carla de hecho De todos modos En cuanto le contemos a Cosmo No tengo que ir Yo estoy yendo para acá Si Rocket no vuelve Necesitaremos un plan B Para deshacernos del rastreador Nova ¿Por qué? Aún no hemos gastado nuestras ganancias ilegales Podríamos pagar la multa Pero para eso habría que ir a nuevos ¿Qué? ¿Cómo encontramos a tal Cosmo? Vayamos a su torre al otro lado del mercado Desde allí lo controla todo Vale No tengo nada por aquí Es verdad Si te pones a hablar y eso Tienes mogollón de horas de juego Es una barbaridad Estoy yendo a tiro hecho A ver la historia y ya está Pero Madre mía Si hay personajes para hablar Y conversaciones que hacer Y cada vez que llegas a la nave Otra vez otros chorrando de cosas Me alegro de volver a ver a Cosmo Creo que ya lo echaba de menos Cosmo yo no sé quién es Estoy pensando pero yo no sé quién es Cosmo ¿Quién era prisionero de los Chitauri? No, nos conocimos aquí Cuando estaba con los devastadores Aquí es un ascensor Puede pegar tirones, eh Aviso Los devastadores hicieron cosas buenas Durante la guerra Hasta el perro más sarnoso Se comporta cuando le conviene En fin Cosmo lisqueó un plan Que estábamos cocinando Yondu y yo Nos amenazó con meternos entre rejas Dicen por ahí Que le gusta sujetar la correa En firme Cuidado con vuestras cosas Estos tirados vienen la mano larga No sé si me entendéis ¿Había adivinos en la tierra? ¿Peter Quill? Bueno, había gente que decía Que era capaz de ver el futuro Yo los he visto en varios planetas Es extraño que sea algo Que compartan tantas culturas En la galaxia Los adivinos de Katad Fueron incapaces de predecir su final Muy tiberpunk eso, eh ¿Qué haría Thanos? El titán lo pagará por todo Oh, mira quién es Mantis ¿Aún tienes distintos suicidas? ¿Qué? No ¿Y pensabas que unirte a un equipo No te iría bien? Hola ¿St-Lord, no? ¿S-Lord? ¿O era Rockstar? Rockstar Es Star-Lord Me gusta Rockstar Ya se me olvida Que versión de ti conocí ¿Has hecho la cosa? ¿A qué cosa se refiere? Ni idea Hola No nos conocemos Soy... Ay, no No, no, no Eso no Ay, pobre No, miente Esto... Caches Es el himno sapo Madre mía Mantis ¿Estás bien? Ay, hola Gamora ¿No pareces tan deprimida? Gracias Como que su parada ha muerto Tranqui La primera vez se ha cerrado Madonna celestial Ah, jopeta Hola, chicos No deberías estar aquí De hecho, estoy justo donde debo estar Creo No Si, aquí es donde debo estar O debía Debo, sin duda Si Espera ¿Tú qué haces aquí? No podéis abandonar así el santuario No es seguro Hay Rumores en la galaxia ¿No le han metido a este juego la tecnología de que los labios se mueven a la vez que el labio se mueve? El diálogo Que lo vimos en otros juegos Uff, vale Si vas a seguir poniendo esa cara Pero me he estado fijando y no parece que con la boca muevas lo mismo que dices Me alegro de volver a verte, Gamora ¿Star, tío? Gruñón verde Ea, chao Ya la bautiza Esto... Gamora Pareces amiga de Mantis Nos conocemos Vale Estás siendo evasiva mujer Espera ¿Mujer? Es lo más bonito que me has llamado en tu vida No voy a preguntar Pero si quieres hablar del tema Nos conocimos cuando escapé de un trabajo fallido Estaba en las últimas Si no me hubiera encontrado Tal vez estaría muerta ¿Te salvó la vida? Sí Fin de la historia Ese no es el fin de la historia No sé, grande y yo Es mejor no presionarla He currado el escenario, ¿eh? Para ser simplemente un escenario de paso A no ser que luego haya combate aquí por lo que sea El cuerpo Aquel día ha dicho, madre Tengo que irme ¿Te ocurre algo? No es asunto tuyo, Peter Quill No me esperéis ¿A qué ha venido eso? ¡Drax! ¡Aparta, Star-Lord! ¡Aparta tú, idiota rojo! Ese rojo que ha pasado Creo que es un personaje conocido Creo ¿Se ha ido todo el mundo? Ah, pues muy bien, ¿no? No recuerdo quién es Cosmo Vale, aquí me dice que tengo algo cerca Ahí El sensor de cosas de estas Esto es lo mejor que pude ponerme, macho Como me sale el iconito aquí arriba Cada vez que hay algo cerca ¿Veis? Cuando hay algo cerca Ya simplemente me pongo el visor Y mira a ver de dónde está Me voy moviendo Hasta que lo encuentro Por ejemplo, aquí me dice que no Ahora se ha apagado ¿Dónde tengo que ir? Tengo que ir a la torre redonda ¿Dónde tengo que ir? No, 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 sí ¿Dónde tengo que ir? ¿Es para acá? Vengo de allí, ¿verdad? No lo tengo claro Vendedor ambulante Vale, aquí me dice que hay más Aquí De verdad, voy cogiendo basura Del suelo Que ilusión Que alboroto Otro perrito piloto Que ilusión Que alboroto Otro perrito piloto Aquí abajo Secretito Secretito Mira Me ha salido No sé dónde Pero ha salido A ver Me sale que hay por aquí Para coger Aquí Vale Falta de carga Te ha dejado solito Te has perdido Que eres como un crío Esto me recuerda a Mass Effect Sí, la verdad es que El rollo Mass Effect Es bastante aquí Mira Aquí Cocitas Hay cositas Muy bien Secretito Hay unos cuantos componentes Ahí chachis A mí No creéis Que me gusta mucho La mecánica De tener que ir Por el suelo Mira Me dice que aquí Vuelvo a ver Pero claro No me lo estoy detectando Arriba No sé dónde No lo puedo saber Por aquí abajo No veo nada Sí, efectivamente Pero me está detectando Como arriba No creéis Que me gusta mucho La mecánica De Son recuerdos De ir cogiendo basura Por el suelo Tío Para mí Es una forma cutre De resolver las cositas Preferiría Por ejemplo Que te lo den Por ejemplo Tus compañeros Cuando matas Cuando matas enemigos Tus compañeros te digan Toma He encontrado esto ¿Vale? Y ya está ¿No? O por matar enemigos Simplemente No Ese tipo de historia ¿No? Pero no por Por ahí será Collectors Emporium Mira el coleccionista Vamos a ver si se puede visitar O sea Otro sistema Que tuviera un poco más lógica No es la basura ¿Esto qué es? Comprar entradas Por su visita Con un souvenir Inigualable Oh Bienvenido 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 El suertudo viajero Acaba de llegar Al ilustre Emporio La colección Privada De Taneler Tibán La principal 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 Exposición De maravillas De la galaxia La mayoría Se guardaría Estos tesoros Para sí Pero no el señor Tibán Porque él es Tan Tan Generoso Ay Dios mío Qué boquita tiene Los con el vulgo Le gustaría hacer La visita La mayor colección De comprar entradas Vale Si es la mitad ¡Eh! 5.000 Oh ya verá Es mucho 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 Mejor De lo que Podría imaginar No he visto el precio Tío Como no me ponía el precio Digo pues será No sabrá el precio Golpeo Golpeo Los cristales Digo 5.000 Me acabo de gastar En esto No me lo creo La mayor colección De regalos De la galaxia ¿Qué es esto? ¿Qué es este lugar? 2.000, 50.000 15.000 Por abajo No, no, no Déjate No 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 Demostraba el precio No lo había visto Tío El precio Estaba mirando La conversación El cuadro de conversación Figuras Muñecas A una mujer De mi tripulación Igual le gustan Esos cacharros Así los llaman Los masagrestes Sí, venga, vale Pero eso No viene al caso Deme más información Sobre esa persona No me deja pasar También le pirran Las espadas No me refiero a eso ¿Cómo es ella? No puedo No puedo Pasar la conversación Creo que tiene un lado Blandito Escondido En algún sitio Ah Tengo el objeto Perfecto Entonces ¿Qué le parece? ¿Le gustaría Comprarlo? ¿Qué dices? No voy a gastarme 50.000 Pones En realidad Igual me revienta Si le compro Un regalo Algunas personas No aprecian Los buenos detalles Voy a odiar Esta parte del juego Disfrute De las maravillas Del emporio El casco de Nova La espada De La espada Es la espada De Es la espada De De Heimdall Podría ser, ¿verdad? Lo pone ¿Qué pasote, macho? Espada de Heimdall Sí Esto es ¿Qué dices? ¿De dónde lo han sacado? No Pero Vamos a ver No puedo leerlo, tío Flecha yaca Esto es el mini martillo de Thor El martillo del Thor Rana Seguramente Interesante Frognil Efectivamente Esto es el El libro de los muertos Este, ¿no? No está mal Libro del Ah, no El cagliostro Esto es del Doctor Extraño Este, el ojo de Gamoto No, ¿verdad? ¿Qué es esto? Guay Pero, tío Que no puedo leerlo Lo pone en la pantalla, loco Ojo del vigilante Vale El tesseracto Esto no sé lo que es Mola Filo de Ikor Esto es una semilla de Igor No, lo pillo Monstruo del Planeta X Esto es Bastón cósmico del Señor del Fuego Y esto es El Thor Rana ¿Qué dices? Throg ¿De dónde lo han sacado? Rana del Throg Bienvenido a la tienda de Memorio Esto es No sé lo que es Fórmula Gide Hi Esto es El casco de Kemp ¿Qué pasó? Diadema de Ave Nevada No está mal Amuleto de Ave Rapaz Ok Estas son las guantas Los Anillos del Mandarín Mira, los 10 Anillos del Mandarín Esto es el Trono de Kemp No, lo pillo Silla de Khan Ah, está la silla de Khan El Conquizador Reina del Nido Mal asunto Las gafas de Star League ¿Qué te juegas? Mola Gafas cósmicas Excelsior Lo ves, lo pone Si ante ti ves una reliquia Hasta de suerte De vez en cuando Se manifiestan un par de lentes Unas gafas que pertenecían A una entidad cósmica poderosísima Que aparentemente es capaz De estar en cualquier parte De la galaxia En cualquier momento Ha aparecido a lo largo de la historia Múltiples mundos Y sospecho que seguirá haciendo En el futuro Aunque desconocemos su motivo Muchos creen que ese misterioso Ha dejado una importante huella En nuestra galaxia Excelsior Son las gafas de Star League ¿Será? No sé lo que es ¿Qué dices? Ley de registro superhumano Ah, vale Por lo que se produjo La Civil War De los cómics Y esto No sé lo que es ¿Qué pasó? Unificador supremo El arma destructiva De todo el universo Y es mía Como préstamo de Galactus Ah, amigo mío En manos de un ser Inmenso poder Y la mente excepcional como es Unificador podría Detonar sistemas solares enteros Incluso líneas temporales Puede que hasta la realidad misma Bueno Y ya no hay nada más ¿No? O sea, quiero decir Bueno, este no lo he leído Pero en el casco de Nova No lo pillo Casco de Nova Richard Ryder El líder de la resistencia Durante la guerra galáctica Y héroe de las innumerables razas Era tal su dedicación Al cuerpo Nova Que reconstruyó A partir de su ceniza Y eligió Nova Como su propio podo Por norma general Intento no asociarme Con la fuerza del orden Pero esta reliquia La donó Ryder en persona Justo antes de su desaparición Ante ti se encuentra Su casco original Con conexión directa A mundomente Sanderiana Ryder afirmaba Que había empezado A usar un nuevo casco mejorado Con su propio reactor De fuerza nova Para callar a mundomente Creo que disfrutaba Con la idea De dejarla parloteando Sin parar En un estúpido museo maravilloso Mundo mente Es lo que interconecta A los sandarianos Que No hay nada más ¿No? O sea Esto es todo Ya está 5.000 lo han cobrado Por esto Tío No hay un piso abajo Ni nada Me cago en ti ¿Estimadores? Hijos de puta En fin Y aquí no puedo ni acelerar Vale ¿Qué tal estoy? Esto es un pit show Tío No voy a entrar aquí El tío me va a cobrar Aquí me dice que hay algo Aquí me dice que tengo que ir para allá Ah me lo dice el radar arriba Tengo un radar Tío Que dice que tengo que ir haciendo 35 metros para allá ¿Vais el punto amarillo arriba? 96 metros Esta puerta se podía entrar Aquí hay otra cosa Tengo que ir a 50 y pico metros de acá ¿Qué es ese olor? ¿Por aquí? Sí Vale Por fin Espero que Cosmo esté en la OCI Verás Fuente cerrado Desfila A mí no me lo parece Ves traje Seguridad de sapiencia Superoficial Ve por ahí Por el callejón Tengo que ver a Cosmo Cosmo no en torre Ahora voy a ver pelea Vio sola Que sí Star Lord Callejón Espera ¿Cómo sabes mi nombre? Ve O acaba en prisión de Cosmo Elige Pues nada Abre para acá Es una trampa clarísima ¿No? ¿Se ve? No Aquí no Vale 15 metros Y 4 metros Por aquí Y ahora 30 metros por acá Joder Una vuelta me está haciendo dar Cosmo ¿Estás aquí? Cosmo El que hace el doble a Peter Quill No me gusta mucho la verdad Claro Muy normal todo Seguro que Cosmo está en este laberinto de masa cerebral putrefacta ¿Esto es masa cerebral? Vale Hay que buscar a Cosmo Luego iré a por el equipo Si es que los encuentro Peter Hay algo ahí fuera Pero no pienso decirte lo que es Porque creo que ser distante me hace misteriosa ¿Es para acá o es para acá? Para acá no es Pero lo mismo hay algún disfraz de estos nuevos trajes Que es lo único que me hace a mí Realmente ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Odio los laberintos Y más los desesos apestosos Vale colega Respira hondo Respira hondo Imitar a Groot Yo soy Groot No seas tan majo con él Gruña, repunfuña Así sea ¿Por aquí? Sí Al final he cogido el camino bueno Mierda Este paso me quita a la patata Madre mía Dice que por aquí hay algo Ahí atrás La verdad que las piezas redondas tengo de sobrísima Cosmo Cosmo Y aquí no puede ni correr tío Qué forma de De ralentizar el juego Vale ¿Va a ser un boss yo solo o algo así? Bueno nos vamos a reír Es que esto es terreno de boss total ¿Lo habéis visto? Abierto Así Unos gráficos de la hostia Y luego en CK3 No saben hacer un salón del trono en condiciones ¿Qué es CK3? ¿No se ha del King 3? No jodas Mal asunto Mira a quien tenemos aquí Aparta Star Lord Verás ¿Qué estará haciendo aquí un terreno sucio y asqueroso? Roson Parece esconderse Garek Sí Les gusta esconderse Porque son unos enclenques Y nutritivos Si te gustan Pero preferimos La recompensa Chavales No sabréis dónde está la oficina de Cosmo ¿Verdad? Me da en la nariz que estáis buscando a un habitante de la Tierra en concreto Lo pillo De verdad Los terráqueos somos igualitos No como vosotros Que sois claramente diferentes Habla claro, terrano La cosa es que puedo ayudaros a encontrar a quien estáis buscando Son todos iguales Pero este lleva una palabra en la espalda ¿Por qué el tío no se parece? Pues en principio por los derechos de imagen Y segundo porque eso se ha basado en los cómics No en las películas ¿Sapiencial? O puede que ponga Star Lord Da igual ¡A por él! ¡Wow! ¿Qué dices, tío? Nos pagan por aplastar a un terreno con palabras en la chaqueta Mucha gente lleva chaquetas Vale, entiendo que esto no es un combate que pueda ganar A base de... A ver Voy a escanearlos A ver qué tal Dice Separar de su hermano para desactivar la armadura Masimiza el daño cuando la armadura está inactiva Temperamental Puede hacerlo para que cargue Vale, tengo que separarlos Lady E No sé cuánto os paga Lady Infierno Pero Os daré el doble No Es mejor no cabrear a Lady E Triple Os daré el triple Ahora tiene miedo, Russell ¿Cómo hago para que se para del hermano? Si no tengo más Nos conocemos ¿Cómo hago para separarlos si atacan juntos? A ver Esto es un terrible malentendido ¿Puedo usar nada? ¿Hay nada por aquí que puedo usar? Nada, cero Vale, vale, vale Tiempo muerto Ahora aguantar ya, ¿no? Tengo el corazón a mil Gente, está claro que estamos en igualdad de condiciones Para nada Somos invencibles Vaya, pues, qué mal Pero todos somos profesionales, ¿no? Tal vez podamos llegar a un acuerdo ¡Pieter! ¡Dispara! Hay que mantenerlos separados Bueno Sepáralos antes de disparar, Peter ¡Atención, Peter! ¡Ahora, rocéanos! ¡Ya era hora! ¡Sigue distrayéndolos, Peter! ¿Por qué la tienen tomada conmigo? ¡Hola! ¡Atención! ¡Hola! ¡Llevas vigilándonos desde que llegamos, los aviencianos! Si no te hubiese sido, nada de esto habría pasado ¿Te dan la mano ahí a tope? En plan, ¡guau! ¡Súper fuerza masculina tóxica! ¡Muy oportuna, Gamora! ¡Parece que vamos a comer! ¡Hola! Me han reventado, ¿eh? Me han reventado, me han reventado Me da un toque ¡Estos tracan balas! ¡Que da gusto! ¡Cárgate primero, enterrado! ¡Hora de rebanarlo! ¡Sólo será un cortecito! ¡Oh! ¡Muy por fin! Un toque Vente conmigo, vente conmigo No, dejarte de darte la mano Eso es muy gay, ¿eh? Estos mecios no son conscientes de su error Vale A ver, yo me quedo con este ¡Preparado! Coño, que ha venido el otro a tocar los huevos Cuando sale una exclamación roja Siempre me atacan a mí, macho Es que no entiendo Otra vez se van a dar la mano ¡Movimiento gay! Mi puño se va a pulver A la cara Ha quedado el descubierto ¿Qué ha pasado? ¿Qué está pasando? Esto es bueno o es malo Ahora tengo que ir avanzando yo No puedo llegar a las pistolas ¿No puedo? No puedo, no puedo No puedo llegar a las pistolas ¿Ese es Cosmos? No será el perro, ¿no? Y tienen que cargárselos unos chavales De eso te acuerdas Pero cuando te pregunto Si has cogido el almuerzo Te quedas con la mano ¡Otra vez lo de tu madre! ¡Qué pisauro, Flava, loco! No tan rápido Antes de que te vayas Hay una cosa que quiero darte ¿Veinte pavos? No te pases Digamos que es Un regalo de tu padre Con retraso Está arriba en mi cama Cógelo mientras termino por aquí Lo abriremos juntos Vale Lo manejo yo, ¿no? Aquí debería estar seguramente Sonando música con copyright Está arriba en la cama de tu padre ¿No, de hecho? Tu padre que es Adam Warlock En los cómics, ¿vale? O sea Aquí no es O sea, en los cómics no No es ego Ego El planeta Oye, pero esto ya lo hice, ¿no? Ah, no, claro Pero me quedé aquí Me quedé aquí Sabía que no esperarías ¿Sabes que es derecho natural? Forma parte de ti Como Tu nombre Antes de que tu padre Volviera al espacio Lo sé, es una locura Y nunca me has creído Pero Las cosas han cambiado Ahora más que nunca Debes confiar en mí Anda Esto te ayudará Una gema del infinito Sí, claro ¡Hala! Tranqui, colega Eran de tu padre Creía que las dejó Aquí para protegernos Pero Son más bien Pisapapeles Pero si así consigo Convencerte De quién es Tal vez Nos protejan Después de todo ¿Protegernos de qué? Tu padre No solo era extraterrestre Era Era importante Y la gente importante Tiene enemigos Eh, importante como que ¿Cómo que importante? Era el rey De un mundo entero Espartax Y esto no lo sé Y era un gran líder Y sé que tú serás igual Por cómo cuidas De los demás Peter Pero Ser líder No es sencillo No es sencillo Tu padre Quiso protegernos Y durante trece años Funcionó Pero se acerca Algo nuevo Sé que nos observan Si tantas ganas Tenías de jugar Haberlo dicho Espero equivocarme Peter De verdad que sí Pero ser el hijo De un rey Significa Que vas a tener Una diana En la espalda Toda tu vida Eres muy valiente Pero también Debes ser listo La cosa Podría Torcerse El perro ladra Por algo Solo digo eso Ahora vuelvo Las películas Cuando un perro ladra No es porque Le ha apetecido Al de sonido Mete un ladrido ¿No? ¡Fiu! ¡Fiu! ¡Guay! ¡Ah, mierda! ¡No! Y casualmente ¡Mamá! ¿Pero disparas De la ventana ¡Gilipollas! A ver ¿Me estoy manejando yo O quiero manejar esto? Bueno, lo manejo yo Pero regular Le doy para adelante Y para atrás Es como on rails ¡Monsters! ¡Invasores del espacio! Creo que vienen A por ti, Peter ¡Por favor, vete! ¡Uy, que está esto A petada, gente! ¡Uf! Esto no se puede ganar ¿Y el perro qué? ¡Mamá! ¡No! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Para! ¡Mamá! ¡No! ¡No! ¡No, por favor! ¡No! ¿Y el perro qué? ¿Dónde está el perro? Los ranchos americanos Siempre pasan este tipo de mierdas ¿Eh? ¡Sorre, tosme! ¿Eh? ¿Cómo es el perro? ¿Cómo es el perro? Sabía Hola, coleguilla ¿Qué estás haciendo ahí? Tuvisteis ¡Sí! Casi os matan ¿Querrás de quién matamos? ¡Es lo que ha dicho, caray! ¡No os pongáis logopedas! ¡Uf! ¡Ah! ¡Mierda! Os habríamos matado a todos Menos a ti Hay un perro que se llama Cosmos, ¿no? Que se le hagan guardar a la casa En una cena poscréditos, creo No, Lady E te quería Pero solo lo justo Es fracasasteis miserablemente En vuestra misión Peter Quill Estos cazarrecompensas de pacotilla Alegan que Lady Infierno Los contrató para matarnos Oye, que no somos unos cualquiera Ahora sí Quedará al margen recordar Lady Infierno No, no, no Dijiste que ella nos perseguiría Hasta los confines del universo Yo recé porque nos enviara a un monstruo No a estos dos Os habríamos matarizado Pero no os preocupéis Que vendrán más ¿Has oído eso, Peter Quill? No pierdas la fe Sí, estoy loco de alegría No duraremos mucho en estas jaulas Al menos nosotros Esto es un malentendido Soy inocente ¿Cómo nos liberarán nuestros amigos? Cosmos Estamos en la película Cube, ¿eh? Cosmos ¿Y los perrillos dónde están? Aquí había perrillos, ¿no? Me alegra que al final aparecieras Aunque habría estado mejor Que no me hubieses dejado colgado al principio Nunca me fui Con lo bien que lo estábamos pasando Y después Sin vos aparecido para cuando han aparecido Los perritos, el cabrón ¿Qué pasa sin vos? Pues te has lucido tanto Que hasta nos han metido en la cárcel Todos vivimos en nuestra propia cárcel, Peter Hola Cosmos De verdad Que tengo que usar el baño ¡Quítale las pezuñas de encima! Ahí viene otro perrito Sin vos A mí te gusta este ¡Ah! La limaña me ha arañado Voy a hacer más que eso Te asesinizaré ¡Ah! Hola, chicos No esperaba veros por aquí ¡Calla, giliblaster! ¿Giliblaster? Sí, uno bien cero y entrejoso Cerrad el pico y entrad ¡Ah! Venga, tío ¿Qué problema tienes? Tú Por eso lo dejamos Yo soy Groot Lo hiciste Y deja de hablar con él Rocket, colega Vamos Nos iba bien Groot y tú Sois los mejores cazarrecompensas Mofa ¿Qué has dicho? He dicho Mofa No se dice mofa Te mofas y ya Ah Ahora resulta que no sé expresarme ¿Sabes? Eres un silver guapa Yo soy Groot ¿Qué creías que iba a decir? Creía que dirías ¡Wow! Rocket, tío ¡Wow! Ojalá te hubiéramos entre ¡Wow! Tú Pero no soy Groot Y tan ¡Wow! Tú no ¡Wow! ¡Wow! ¿Qué? ¿Qué dicen? ¿Te ladras de mí? ¿Qué es esto? Te lo he dicho chorro cientos veces No soy un ¡Wow! Ni hetero animal ¡Wow! ¿Pero qué ladras? ¡Malguacido! ¡Yo soy ¡Wow! 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 ¿Qué brujería es esto? ¡Begones, tío! ¿Dónde estamos? Aún sos el silencio ¡Cosmo! ¿Cómo lo llevas, tío? Justo íbamos a... El guardián de galaxias dirá a Cosmo ¿Por qué entraron en Cortes del Continuo? O Cosmo invoca terrible un gulag psíquico Entramos en... A otro perro con hueso, Piotr Quill Piotr Quill Ruso Trabajas con el mano sangre Creaste distracción para que mapache molesto y compañero arbolusen córtex del continuo Quizá por motivo egoísta Cosmo también sabe que... Comunista, sí, sí, es perrito comunista Mira Lleva rastreador nova en nariz Es laica Hacer piña Seguro que no es más que un malentendido ¿Verdad? ¿Verdad? Hemos venido porque ocurrió algo en Roca... No... ¿Guardián de galaxias estaba en Roca Nova? Sí, buscamos a la Centurión Corel para pagar una multa ¿Por? Transmisión extraña se multiplica por galaxia Como conejos en primavera Cosmo envía muchos equipos a investigar y no vuelven Ahora Roca Nova envía misma señal Un guardián de galaxias dirá Cosmo que vio Los Nova se matan entre ellos Yo soy Groot Parecían tomar chupitos de un zumo raro O montando una secta Eso, en el ritual con el sacerdote Hablaban de una promesa Enseguida, señor Fraternidad de la Saberra Enseguida, señor Mi perro Culto de la Zona Negativa Iglesia Universal de la Verdad Son ellos Y el viejal ese Su lanzadera explotó en la esperanza de Hala Gran unificador Raker Líder de la Iglesia Universal de la Verdad Nombre familiar para Cosmo Antiguo secta Poderosa durante la guerra galáctica Ahora, no ser tanto Has dicho que la roca transmitía una señal ¿Y si esa religión hubiese vuelto? Iglesia Universal de la Verdad Murió con Dios Dorado Ahora que lo pienso Este capítulo está siendo bastante largo Desde que lo hemos empezado Toda la nave, la explosión Nachi ¿Ah, sí? No hemos cambiado de capítulo, ¿no? Así que investigaremos por ti Pues este perro Sale al final del Guardia de la Galaxia 1 En el coleccionista Pelota Pelota ¿Qué quiere a cambio, Guardián de Galaxias? Muy fácil Retira los cargos Habla con la central de Nova Y que mundomente nos perdone la multa E iremos No tan sencillo Acéptalo, Chucho Nos necesitas ¿Nos? Por ahora A menos que tengas más voluntarios Vención soviética Cosmo no confía No soviética Sonia capitalista Pero esto no madre patria Y Cosmo conoce poder de garantía Nave de Guardián se queda de sapiencial ¿Qué? No nos puedes quitar la nave Mi nave ¿Y cómo la encontraremos? Pregunta mapache Vamos Tiempo a premiar El perro se está ahogando con ese jadeo, macho ¿Será por el traje? Bueno, ¿a dónde decías que íbamos? A asentamiento original De días primeros Antes que un grupo de van viniera ¿O sea que la primera colonia minera sigue aquí? Está Ahora abandonada Casi Todo Al tuzado Grupo Tibán es el coleccionista Tibán es el coleccionista, sí Grupo Tibán pues será la SL Que se ha montado Tibán & Company No sé Grupo Tibán no sé lo que es Pero Tibán es el coleccionista Este fue el lugar que allanaste Mucho han tenido el museo de coleccionista Me han clavao Espera ¿Esto es el córtex del continuo? Es mejor forma de llegar a nave nova Antes que vuelva a irse ¿Encontraste a Corel? ¿Dónde está? Nave nova está en sistema emídera En órbita de planeta basura Contraxia A Cosmo no sorprende Que mapache molesto Us de planeta basura Sus aseos son una fuente valiosa de información Todo planeta transmite misma señal que roca nova Cosmo no comprende propósito o intención Tantos bares Y casas de apuestas Y burdeles Tal vez no sea tan malo como pensábamos Tranqui Cosmo Averiguaremos el origen de esa extraña señal O eso palmamos Ni de coña No te cubro las espaldas Yo soy Groot Gracias Groot De ti sí me fío ¿Cuánta gente conoce este sitio? La justa No sabes Toda galaxia Tengo hueco los efectos de luces Pero científicos vienen de muchos sitios Citano se hubiera enterado Mirad los nanobots Ray titán muerto Ya no motivo de preocupación Me sorprende ¿Y esto qué es? ¿Otra especie de ascensor? No les hagas spoilers Por favor No les hagas spoilers ¡Sulo! Qué asombrosa brujería es esta ¿Verdad? Parece que nunca han visto una mano transdimensional gigante Por favor subid a Palma ¿Y si el plan sale mal? ¿Cómo vamos a regresar? Con pasaporte Podéis usar para comunicar con Cosmo Y si en emergencia Traerá a Guardián de Galaxias Yo soy Groot Sí, mejor tú que el Capitán Gallito Es hora Investigad en Nave Nova Usad pasaporte para contar a Yathos ¿Y tú mientras hablarás con Mundo Mente para quitarnos la multa? Cosmo intentará Buena suerte, Guardián de Galaxias ¿Y no hay cinturones de seguridad? Madre mía, ¿tú qué es esto? Espero que esta vez no eches la rama ¿Esto es? ¿Brojería? Iba a decir vertiginoso Hay un montón de portales, mira Te acostumbrarás ¿Estamos en el espacio? En algún lugar Entre el espacio Las dimensiones El tiempo E incluso las realidades ¿Qué quieres decir? Un lugar entre todas esas cosas En este chisme Podríamos ir a donde sea Y cuando sea Incluso a lugares que no existen Pero ahí están Las vistas son increíbles Hulk Vengadores reunidos Dice De nombres Vengadores ¿Ese sonido es normal? ¿Normal? ¿No te queda nada todavía? Que Bad Benatar y yo Anjet velen por nosotros ¿A qué dioses estás rezando? Son dioses Esto Drax No me estoy riendo Esto es un claro presagio De que nuestra muerte Es la próxima Igual donde tees Muntas pequeñas Te encontraré Es una realidad alternativa Madre mía Qué rayada, ¿no? Thanos Lo dicho Es una realidad alternativa Estoy orgulloso de ti Hija mía, Thanos Es Spiderman Es Spiderman Es Spiderman Es la tierra Peter Mamá Venga, tu pareja de baile Está aquí Pasa, Jamie Peter estará en un segundo ¿En serio? Jamie Vale Próxima estación Esperanza Dejala Aguanta, Cruz Ya llegamos ¡Por el amor de Hala! El aliento de Morgan Y allá voy ¡Batalla de carga! ¡Esto no puede ser! ¿Estáis bien? ¿A ti te lo parece? Vale Es que para ti intentaré restablecer la gravedad Genial Vamos a quedarnos atrapados por los restos Rocket, colega ¿Qué tengo que buscar? Drax ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo de escape? Para generar pseudo gravedad En las cámaras hiperbáricas La bestia dice que es un conducto A ver Vale ¿Y qué aspecto tiene? ¿Esto se puede escanear? Debería mostrar trazas de energía ¿Necesitamos suministro de energía? Vale Hay dos conductos Decidle que los active Yo soy Cruz Gracias, colega ¿Puedo ir para acá y tocarlo? Ahí No ocurre nada La batería era la que iba antes por allá ¿Que sí? Era esto, ¿no? La batería ¿O no? No No sirve Batería agotada ¿Esto es una batería? No Allá al fondo veo algo amarillo Puede que sea solo el fondo Ah Esto de aquí abajo ¿Esto, no? Una batería Para la puñetera gravedad funcione Vale Habemos batería A buenas horas ¿Ale? Hago lo que puedo Y nosotros seguimos flotando Ah Ahí Vale Ya he instalado la batería Gamora Pero no hace nada ¿En serio? No soy Cruz Vale Se lo diré A ver Aliento de babosa Dime lo que ves Ah Hay un cable azul ¿No puede ir coger a Rocket Y traerlo para acá con los propulsores? No toques el chisme verde No es momento de ponerse a dar voces Vale Vale A ver Enchufa el cable en cualquier conexión En cualquier conexión En cualquier Ahora o nunca Madre Hola No toques el chisme verde ¿Verdad así? ¡Estupendo, güey! Vale Vale Espera, espera Eh Rifle eléctrico ¿A que sí? Déjame adivinarlo La gravedad no se ha restablecido Pero muy fácil, Quill He hecho lo que... ¡Ah! 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 ¿Tengo pistola eléctrica ahora? Cuéntame más de aquel encargo, roedor ¿Por qué? Solo intento desarrollar cierta afinidad con ti Impresionante, Peter Quill No sabía que podías hacer eso Ni yo tampoco Pulsate para equipar a disparo eléctrico Esas armas de fuego son realmente formidables Es la segunda vez que se transforman así Llamamos a Cosmo Y le informamos de nuestros descubrimientos Yo soy Groot ¿Qué dices de un Kodi? Yo soy Groot Vale Groot no llamará al Chucho hasta que no acordemos un Kodi Podríamos usarlo cuando nos veamos en algún aprieto en la nave Eh... ¿Qué tal a lo Quill? Oh, ya sé El código será Con los Estrellas De todas formas Deberíamos llamar a Cosmo Cuando averigüemos lo que pasa También deberíamos acuñar la expresión Informe para el KAN Tengo algo ahí Pero como no... Así sabremos que información es pertinente para la investigación Sí Claro, campeón A ver... Informe para el KAN Algo incitó al cuerpo Nova Informe para el KAN Para el KAN se refiere a... No todos abandonan el barco Dejame subir A ver Defender a Rocker Retomar investigación Y si nos centramos en lo que ha pasado aquí Eso La investigación del KAN Es nuestra prioridad Y averiguar Que ha sido de Corel Y Nikki ¿Dónde están las piezas? Esta es la única salida Pero la puerta no tiene corriente Están en otro circuito ¿No puedes transferir la electricidad? Ah, debajo Pregúntaselo al de las pistolitas ¿Pero puedo ir por abajo? ¿Cuántos habrán logrado salir con vida? No muchos Desarrolla ese pesimismo Los vivos suelen avisar de que están vivos Seguramente tenga que... Primero... No, no, por aquí Tengo que ir por otro lado Ahora... Eh... ¿Disparo aquí? No Espera, 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 espera Que no quiero disparar a nadie en la cabeza Escotilla hidráulica No sé cuánto Ah, vale Tengo que... Eso servirá Vale, a ver Esas piezas que se han caído ahí abajo No sé cómo se cogen Lo que queda a la vuelta Hubo un intento desesperado De mantener la posición defensiva Si hubo un combate ¿Dónde están los cuerpos? Buena observación En el hangar de evacuación Tampoco había ninguno ¿Será que todos escaparon? Yo no me haría mucha ilusión Dime que hay un traje aquí, por favor Vale, tenemos que ir al despacho de Corel Decidle a su... Tampoco hemos cambiado de... De capítulo aquí ¿Cómo podemos hablar de tú a tú? Vale Sabes que es probable Que tu novia la haya espichado, ¿no? Eso lo dices, Corinquina Se han venido por aquí Se han conocido mejor el diseño de esta nave Así podríamos averiguar el origen de todo Se han venido por aquí Espérate, voy a esperar un momentito allí Pues no Los novas no me dejaban campar a los hachas Tenían una buena razón para no confiar en ti ¿Otra vez? Solo matito que la postura del cuerpo No confiar en ti estaba Cuanto más nos peleamos Más cosas se nos escapan ¡Qué inspirador! ¿Lo has leído, Luis Albamanteles? Lo que quiero decir Es que tenemos la soga al cuello Y que debemos colaborar para salir de esta Entra, coño Se abre al acercarse ¿Por qué hago esto y no se abre? No se abre Este capítulo está siendo tela de largo Esto supongo que es escanear Purificador delionizado desconectado Informe para el camp No hay rastro de nadie ¿Ese no lo has dicho ya? Si lo hice, conviene repetirlo Está cachondo que para no poner un botón De agacharse y nada Se... Se pasa automáticamente Con razón hemos estado dando tumbos en la oscuridad Bueno, bueno, bueno Pero mira qué pibonaco ¿Esto qué es? ¿Es normal que esté invertido? Solo si quieres canalizar toda la energía de la nave en el techo Yo no le veo sentido Alguna razón habrá Y no será buena Prueba con la consola Podemos usarla para reinvertir el núcleo Núcleo de pulso de Nova Vale, ahí puedo decirle a... Debe de haber otro aparato arriba Gamora, ¿me das un impulsito? Pues claro Vale Toma, ha funcionado Sabes, esas pipas hacen más el apaño como herramientas que como armas Buen intento Vamos a liberar el otro ¿El otro dónde está? A ver, ahí... Muy bien, Gamora Vayamos a por el segundo ¡Vale! Vale Bien, ¿no? Ahora veamos que podemos... ¡Ay, mierda! Disparo eléctrico Verás tú Pulsa tal para equipar el disparo eléctrico Los disparos eléctricos rebotan entre los enemigos que estén próximos de sí Los disparos los que alcanzan el disparo eléctrico quedan incapacitados de por al menos Chicos, tenemos compañía Sí, hay más majaras infectados, ¿eh? ¡Macho! Esperaba encontrarme con el cuerpo rova, pero no en este clan Ya sabemos quién invirtió el núcleo ¿Pero para qué? Esos venganos son infatigados La que le ha caído a ese soldado chifre Joder No me avisa el juego cuando me van a pegar una hostia, ¿eh? Estoy pegando con los puños Porque creo que es bastante más efectivo a veces Vale Vale Dice que Dice que es débil contra disparos, pero ¿Os habéis fijado en que el estruendo cesó cuando alejamos el reactor del techo? Hemos de subir ahí y descubrir qué lo provocaba para informar al gang Rocket, ¿qué te cuenta? Punto de habilidad sin gastar, es verdad, macho No lo he usado El de Rocket ya he comprado nivel 2 No, Granada Piñadora Que lo hace que los junta a todos Mola, pero voy a comprar el de Gamora Que le metará una hostia Gamora corre entre los enemigos Onda desequilibrante, ¿eso qué es? Gamora golpea a un solo enemigo Inflige daño moderado Inflige desequilibrio Prefiero el golpe songrío Que le meta así a todos corriendo Y tengo otro para comprar nivel 2 ¿El de Drax ya lo he comprado? No Carga cataniana Gran carga hacia delante Esto es el enemigo en línea Voy a comprar el de Rocket El de Rocket Nivel 2 Mola 5 minutos para las 10 Sí, lo sé, lo sé Que deberías venir a hacer los honores Vale ¡Sorpresa! Todo el cinglado es un ascensor Podemos usarlo para subir A los matones y a los mecánicos Nova no les tocan los trajes voladores ¡Moloco! Normal ¿No es? Nadie respeta a los ingenieros Si quieres que rindan Hay que surtir del equipo ¡Crenge! ¡Leche! ¡Crenge! 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 Esto va a ser un mega-evento de la hostia Ahora ¡Esos cabritos han desreinvertido el núcleo! Pues tendremos que re-reinvertirlo ¡En cuanto acabemos con ellos! Eh... Madre mía ¡Buah! ¡Vamos a perder contra la biblia tecnológica del cuerpo! ¡Esas tiras pueden estallar sin amisho! Este tú, a punto de morir, ¿eh? Si atacamos al cuerpo no va la multa extrapeor ¡Dios! ¡Ah! Buah, chaval Esto va a ser... Esto va a ser duro Esto va a ser duro A ver, en principio para quitar el escudo O lo atacamos de varias direcciones Porque solamente se puede cubrir de un punto, ¿vale? O atacamos de varias direcciones O... O con Drax creo que los puedo... Los puedo utilizar Drax, los escudos creo que los puedo utilizar Vale, vamos a subir hasta aquí Vale, van a empezar a salir por aquí No, no, por aquí no Por el lado Drax, a por aquí Pues tendremos que re-invertirlo En cuanto acabemos con ello No, no, no Espero que ninguno fuera compañero de armas durante la meta Se ha vuelto a poner puto Vale Desde luego no hay el cuerpo Nova que esperaba encontrar Pero los recibimos con los brazos abiertos Preparado, Roque Todo tuyo, Zamora Vale, mete la S Tengo la ulti, ¿no? Tengo la ulti Vale Vamos con la ulti Vamos a sacarla ya que estamos ¿Por qué nos has hecho salir del campo de batalla, Peter Quill? Nuestros rivales se derriten ante nosotros Es como untar mantequilla Que alguien me trae incapaz He librado muchas batallas, camaradas Pero ninguna tan espectacular Hay que elegir lo que le decimos para maximizar el lezo Si no juegas limpio, nosotros menos Si no perdemos la cabeza, será más espectacular Si no juegas limpio, nosotros menos Nos están dando la del pulpo ¿Y sabéis por qué? Porque nos emperramos en jugar limpio ¿Qué? Pero no se gana jugando limpio en esta galaxia Este no va a funcionar Les daremos un repaso a esos patillos ¿Quién está conmigo? Ahora mismo hasta hechos de menos, Andal No ha funcionado como yo pensaba Aún así la ulti funciona No, Groot, no son polis ¡Son lunáticos! ¡Sin piedad! ¿Van a añadir esto a nuestro expediente? ¡A mí los ordenadores legales de evitar que nos maten de la bufana! ¡Meterle a este! ¡Meterle a este! Desde luego no es el cuerpo nova que esperaba encontrar ¡Al fin! ¡Ya me estaba aburriendo! ¡Tío, métele! ¡Ojo a las minas! ¡A ver! ¡Fíjatele! ¡Que sacan la artillería pesada! ¡Hazme caso! ¡Los cañones del cuerpo nova que arrancará en la cabeza! ¡Vale! ¡Ahora sí! ¡Bumba! ¡Ah, a tu casa! ¡Oh no! ¡Oh no, a tu casa no! ¡Joder el cabrón, tío! ¿Cómo puede tener tanto aguante este hijo puta? ¡Vale, no tengo más! ¡Ahí! 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 ¡Vale, vale, vale! ¡Está bien! ¡Vamos a retirar esos cepos para que no se nos maten! ¡Dre mía, Du! Parece demasiado, ¿no? ¡No funcionará, musculitos! ¡Menos mal que ahora tenemos una sala de control con la que trastear! ¡Qué ha pasado, macho! ¡Parece que puedo retirar los cepos de este niño! ¡Es como si estuviéramos peleando contra Hulk! ¡Esos cepos no nos podrán parar! ¡Ah! ¡La madre que los parió! ¡Han manipulado los circuitos para que no pueda soltarlos! ¡Estoy hastiado de esos cepos! ¡Habrá que redirigir los circuitos de uno en uno para restablecer la corriente! ¡Toma, te abriré la puerta! ¡Deberías poder ver la red con tu visor! ¡He activado el visor! ¿Ahora qué? ¡Deberías ver las redes eléctricas que recorren estas paredes! ¡Busca los nodos con energía! ¡Nodos de energía brillantes! ¡Hecho! ¡Bien! ¡Cuando los encuentres tendrás que electrificar la conexión para dirigir el flujo de corriente! Vale, por aquí no puedo pasar... ¿Les disparo con electricidad? ¡Gusto! ¿Queremos que las grandes líneas brillantes apunten a... Escocia de seguridad, atención, escocia de dañada, exceso de energía, su integridad podría estar en peligro. Esta parte parece poco resistente. No, pero... Drax, abre un boquete aquí para exponer la red. Tus deseos son órdenes. Un boquete, ¿sabes? Abre un boquete. No puedo pasar. Tengo que apuntar así. Ahí estamos. Ya se ha iniciado. ¿Un Groot en el cuerpo nova? Sí, claro. Tampoco es tan disparatado. ¿Esto qué es? Ehm... Groot, creo que tengo una idea. Usa tus raíces para elevar esa plataforma cuando me suba. Será el alraizamiento de Groot. ¡Yo soy Groot! ¡Hola! ¡Yo soy Groot! ¡Ya has lucido! ¡A Groot le firra a ser útil! ¿Qué? ¿Cuándo no lo es? ¿Ha hecho algo? ¡Ya lo veo! ¡Has redirigido la vital! ¡Ahora ponte con la otra sala! ¡Vale! ¡Le estoy pillando el tranquillo! ¡Ya mismo te quito el curro! Es como se pone con los puzzles, ¿eh? ¡Yo ocupo la sigue del capitán encantado! ¡Groot! ¡Necesito ayuda, colega! ¡Es para un alraizamiento! ¡No subo tanto! ¡Yo soy Groot! ¡Pulo Groot! ¿Por aquí? ¿Amenazando con violencia extra? Me siento que sí, ¿no? ¿Saco electricitas de Z7? Totalmente. Ya sabes que yo... ¿La electricidad? ¿Aquí me dice que hay algo? Seguramente Corel te daría la razón. Segurito de Starlord. Creo que puedo redirigir la corriente para salir de aquí. ¡Sí, señor! ¿Quién es más listo que el cuerpo? ¿No va? Vale ¿Y si redirijo lo otro? ¿Qué se ha abierto? He abierto esto ¿Algún secretillo? ¡Ah, un traje! ¡Uh! Cuerpo Nova encontrado ¡Oh, qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Atuendo del cuerpo Nova, chaval ¡Usted cómo mola! Este es el original Este es el de Gineto del Apocalipsis Que mola un montón Y este es el del cuerpo Nova Me voy a ponerlo De paso le voy a quitar a Groot Le voy a poner un rato al de Groot El de la película Que no es que me enamore Pero bueno, yo qué sé Por ponerse un rato A Drax el que no encontró nada Y a Star Lord sí, pero Bueno, a Star Lord le podría poner El del cuerpo Nova un rato también Ahora sí tenemos todo el del cuerpo Nova Que es un poco raro Un poco mecanizado Pero bueno Al de Gamora sí que se lo encontré Que es guapísimo, la verdad Debe de ser uno de los nodos de energía Rediríjelo No, espérate Ahí Y ahora ¡Anda! ¡Hola! Alguien más está listo para seguir Vamos para acá La puerta no sea Ah, sí A ver Me pregunto por qué Cosmo No ha venido aquí con sus muchachos Para ocuparse de esto Está abierta Además la energía ya circula ¿Ya? Podría sacarte el título de Ingeniero Junior ¡Uh, Ingeniero Junior! La hora pisco Sí, sí, lo sé, lo sé Sé que es la hora Sé que es la hora Voy a acabar Voy a acabar esto Quill tiene un don Para pulsar los botones Y cruzar los cables Que no son El pequeñajo peludo Insinúa que traes mal Pues menos mal Que es el pequeñajo peludo El que me da instrucciones Comadreja Peter Quill Tengo cinco minutillos más Que todavía no ha llegado Fluffy Por aquí ¡Oh! ¡Date vinilla, Quill! El mazacote no para decomentar la jugada ¿Qué hago? Ah, que no ha llegado la luz aquí Vale, falta ese último Falta ese Falta uno aquí también Vale, falta ese ¿Crees que Quill tiene opciones De volver con la señorita picoleta? ¿Ahora sí? ¡Lo has conseguido, Estarmemo! Ahora ve a la sala de control Y libera a los cepos Yo re-reinvertiré el núcleo mientras Y nos volveremos a poner en marcha ¿Cómo que libera los cepos? ¿Aquí? La sala de control La de tiempo que ahorraríamos Si todos pudiésemos escanear ¿Verdad? ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora vuelve aquí Antes de que te dejemos tirado A ver a dónde llegaríais Sin vuestro pulsabotones oficial Ahora que sabemos Que los nova infectados están aquí Estaremos de acuerdo en que Vale, combate ahora otra vez, ¿no? Es grave, ¿verdad? Estaban coléricos cuando le retiramos Su fuente de energía Ha de ser importante para su empresa Sea lo que sea Me muero por sabotearla Vale, esta es nuestra planta ¿Dónde ahora? Para allá Las puertas están bien cerradas ¡Tú busca otra salida! A ver, esto... Vale Esto promete Te grita podría estar en peligro Vale Drax Dale al panel Donde están esos cables Dale al panel, dice Dale al panel Ese pequeñito Ven a la corta Estaremos juntos Y lo pasaremos bien Lo que me sorprende Es que no haya cambiado El... Deben de haber vuelto A girar el núcleo Se está activando de nuevo No haya cambiado el... Genial Estamos atascados En la ventilación Eres un crack Tío, sé que estás mosqueando Me ha cambiado el capítulo Me resulta muy raro O sea, llevo jugando Dos horas ¿Y ya? Por si no te has pispado Ahora mismo tenemos que... ¿Dos horas un solo capítulo? Y me dijiste que había 16 O sea, o hay capítulos Súper largos ¡Hala! ¡Sus muertos! ¿Qué le están haciendo Esos palumes descerebrados A contraxia? ¡Pulo! ¿Qué es esa cosa? ¿Una estrella de la muerte? ¡Parece que está extrayendo algo! ¿Tendrá algo que ver con esos cubos? ¡No sé! ¡Tengo que verlo de cerca! ¡Pitercuel! ¡Ya hemos estado en este azar! Están extrayendo como energía, ¿no? ¡Es como si estuvieran abasteciéndose de algo! Son 16 que ha habido Lo puede que sea algo muy largo Algunos son muy cortos Puede ser, ¿no? ¿Puedo canear esto? Desconocido Bueno, ¿qué pasa? Creo que usan el rayo Para cargar una especie de batería Puertos de ES galácticos Divisores rigelianos De fibra de vidrio ¡Cátodos Cree! He entendido un par de palabras ¡Nunca había visto nada así! ¡Yo soy Groot! ¡Las lecturas de energía se han disparado! ¡Pero no tengo ni idea de qué tipo es! Pues... ¿Qué hacemos? ¡Groot! ¡Tenemos que ir a echarle un ojo a ese rayo gigante! ¿Puedes ayudarnos? ¡Los hay Groot! ¡Disparte para el Kahn! Espero que no haya... ¡Wow! ¡Wow, wow, 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 wow! ¡Que me metió sin querer! ¡No! ¡No jodas! ¡Ah, no, no! ¡Vemos el rayo mortal! ¡Buen consejo! Guardián de galaxias ¡Groot! ¡Groot! Segunda extinción Esperanza deja de esclar para el ser de galaxias ¿Qué es eso? ¡Groot! ¡Groot! ¡Estamos compilando un exhaustivo informe! ¡Daja! ¡Déjate de informes! ¡Oh, oh, Kumbu! ¡Qué! ¡Oh, oh, piotr! ¡Ha pasado algo! ¡Ya te contamos! ¿Qué es ese? ¡Necesitamos tu experiencia en la lucha contra centuriones, mujer! ¡Separaos! ¡Tíraselo, grandullón! ¡Vale, espérate! ¡Métele! ¿En serio? ¡Míralízalo! ¡Mándaselo! ¡Fuera! ¡Venga, muévete! ¡Como una mosca durante la siesta! ¡Qué peñazo! ¡Rocket, bombardeo! ¡De cada uno con vida! ¡Para que nos hable de esa energía! ¡De cada uno con vida, dice! ¡No lo va a colar! ¡Cuidado! ¡Uf! ¡Vale! ¡Namor ha entrado! ¡Pienso recrearse! ¡El que vuela se ha desplomado! ¡Necesitamos un plan para acabar con ello! ¡Nos centramos en esto! ¡Métele! ¡Métele entre todos! ¡Paliza! ¡Paliza! ¡Ahí! ¡Me he aplastado a esa mosca de Nova! ¡Otro! ¡Y ahora qué, Peter! ¡Vale! ¡Ebraízalos! ¡Vale bien! ¡Para que se compenestasen mejor que en el suelo también! ¡Estoy listo para destruir! ¡Oh! ¡Disparad a los discos que hay en su pecho! ¡Papá! ¡Atrácalos! 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 ¡Me preguntaba cómo sería luchar contra un destino! ¡Pero mejor si la atascamos rápidamente! ¡Baja así! ¡Dale ahora! ¡Dispare! ¡Ese le afecta el frío! ¡No! ¡Bien hecho! ¡Ya no volará más! ¡El ambiente está cargado! ¡No, no! ¡Uy! A ver, espérate ¡Cuidado que me pega un tiro! ¡No! ¡Y ahora qué, Peter! ¡Wow, wow, wow, wow! ¿Dónde hay? ¡Hasta el hueso! ¡Lucha! ¡La previsión es planífico! ¡Vale! ¡Va! Mi plan es cargármelo Solo estamos buscando a correr ¿No lo habréis visto? ¡Ahorita! No puedo subir ahí arriba ¡Me cago en la leche! ¡A dónde apunto! ¿Dónde estás? ¡Ahora, namora! ¡Encantado! ¡Oh! Le ha quietado el cohete para que no vuele ¡Ja, ja! ¡El que vuela se ha desplomado! ¡Vale! Para tu casa Se han pasado un poco con los enemigos pero bueno Son unas picadas y se le pinta ¿De qué? Sí El mismo sitio por el que fuimos Nicky y yo la última vez ¡Ja! No sirve No sirve ¿Seguro? Sigo sin entender cómo ha podido pasar todo esto Una especie de modín pero a mí tampoco me cuadra Informe para el can La asesina y yo coincidimos en algo Trax ¿Podrías arrastrar esto de aquí? Quiero suponer que eres Mi querida y pobre contraxia Menuda pérdida Ahora sí A ver, aquí ¿Ves hacia dónde va ese conducto? Lo que sea con tal de irnos Deberíamos prepararnos por si acaso la bestia intenta destruir esta maquina Ya está Yo ya he cumplido Sí, gracias Lo he detenido Necesitamos una forma de avanzar A pedir de boca Muy bien hecho Peter Quill Pero espero que no desencadene una explosión ¿Vámonos de aquí antes de descubrirlo? Muy bien Vamos El túnel está por aquí Menos mal que no ha venido nadie más El unificador ha detectado una intrusión Dispersaos La contendremos Por su voluntad Cuando venga Fluffy corto Estoy apurando Sigo sin pillar ¿Por qué te dio por saltar tras la cría? De las 10 peores ideas que has tenido Pero si no podía También es verdad que pensaba que lo mismo el capítulo se acababa ya pero está alargándose tela Está alargándose tela Vamos de una cosa Es que me estoy empezando a sentir mal No sé si habrá llegado y no me ha dicho nada Voy a ver el menú principal Voy a ver el menú principal gente Vamos a dejarlo por aquí Voy a cortar la grabación en YouTube Es que de verdad lo mismo se acaba ya el capítulo Pero sigue avanzando y seguimos teniendo contenido Así que yo estoy encantado jugando pero estoy pasando que te cagas Pero es que de verdad que lo mismo me terminan cortando la web Gente de YouTube Besito muy grande Nos vemos en el próximo capítulo de Guardia de la Galaxia Espero que os estéis gustando Que por cierto mira que detalles Tienen los trajes que les he dejado puestos los tienen puestos aquí La verdad es que el juego está lleno de detalles Tiene cosillas que a mí regular Los combates muy caóticos A mí tan caóticos Me gustan más las coreografías que queden más chulas Los combates tan caóticos a veces son un poquito tal Pero bueno Reconozco que es muy comiquero y que está bastante guapo ¿Vale? Pues venga gente de YouTube Nos vemos en el próximo capítulo Chao